¿Qué es la situación? Mi situación es de este tipo que me amenazó. ¿Por qué? Yo no entiendo el motivo porque yo no tengo nada con él. Hace ya mucho tiempo yo tuve una relación, pero eso pasó. Entonces, de donde quiera que vea uno, él quiere, como está amenazando a uno, meterse con uno. ¿Él quiere seguir contigo? A lo mejor. ¿Cómo se llama él? Yari Rosario. ¿De dónde es Yari? De ahí, de la Salome Ureña, con Ríbal. En la última ocasión, ahora, recientemente, nájanos qué pasó. No, nosotras subimos para allá a comprar cena y él no intentó agredir, tú sabes, y a la pastora le entró a trompar, como que era de él, a la pastora de ella, a la prima mía. ¿Cuándo vas con tu prima, entonces? Ajá. ¿Dónde ocurrió eso? En el Mambo. Ese es un negocio de comida. ¿Se ha terminado? Hace mucho. Hace mucho ya. ¿Qué le hiciste? ¿Te parece muy rico? Pero que él no me habla de eso. Él es lo que habla de problemas. Que él me quiere matar, que él me va a quemar y vive y vivo. ¿Cuántas veces te ha amenazado? Muchísimas veces. Entonces, ¿qué tú le estás pidiendo a las autoridades? Que lo aprecen. Porque dime, tú, un individuo así que ha hecho tantas cosas malas y sigue lo mismo. ¿A quién tú responsabilizas definitivamente? Si a mí me pasa algo, es el culpable, Yari Rosario. ¿De dónde tú eres? De aquí, de San Francisco, de Villapalma. ¿De aquí, de San Francisco, de Villapalma.